Tengo un dolor en el pecho El blanco y el canagüey me los comió un cunaguaro El pinto está muy pollito, muy tierno para jugarlo Y el negro está muy viejo, las peleas se le olvidaron Tenía 18 peleas, no había perdido ninguna Yo lo apodé el sanguinario Desde barrera en barrera no había tenido contrarios Junto fuimos por el mundo alegremente y cantando Por veredas y caminos, se sembró nuestra leyenda En pueblos y vecindarios, éramos dos caminantes Dos amigos, dos hermanos, dos compañeros de viajes Es difícil de olvidarlo Mi ranchito está muy triste, no se oye en las madrugadas A mi gallito cantando Y el mamón donde dormía sus ramas se marchitaron Y mi mujer por las noches también se oye llorando A mí también me hace falta Porque todas las mañanas me despertaba su canto Era mi único reloj en las labores del campo Estoy triste mi gallito porque razón te mataron Por él conseguí el amor, la dulzura y la pasión Que hasta ahora me han brindado Por él salte a aquel tranquero en glomos de mi caballo Sin olvidar el invierno cuando aquel caño cruzamos Por él me fui a puño limpio por defenderle su honor Esa no me la pagaron Y sin pensarlo dos veces le alcé la pierna a mi vallo Le puse vista al camino para llevarme a mi sangre Mi perro viejo no ladra A él también le hace falta, era su amigo sagrado Ahora camina triste y anda de lado a lado Ellos siempre retosaban cuando era necesario No hay quien le mate las purgas A mi pobre perro viejo ya vencido por los años Ayer se fue hacia el conunco y hasta hoy no ha regresado Quien sabe donde estará a lo mejor recordando Y aquel caos pero seco que estaba allá en la barranca A las orillas del caño Ese también se cayó a lo mejor extrañado Quizás porque mi gallito más nunca fue a visitarlo Y las huellas del camino por donde siempre pasaba Quizás también se borraron Mi campito está muy triste, nadie viene a consolarlo Porque aquel que le cantaba sin razón me lo mataron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!